Por mayoría, se resuelve seguir profundizando la unidad, se resuelve seguir generando instancias para poder... ...de los dirigentes sindicales. ATE hoy hizo una reunión y confirmó que va a haber un paro con movilización el 11 de diciembre. Esta es la imagen de Catalano y ahí está Aguiar. 11 de diciembre. Está bien, un día después que asume el presidente. Claro, exactamente. No hay luna de miel, no hay nada. Por mayoría, se resuelve seguir profundizando la unidad, se resuelve seguir generando instancias para poder construir el colectivo más grande que podamos construir. En el escenario de resistencia que se viene, nos tenemos que abrazar, nos tenemos que mirar a los ojos y tenemos que caminar en la unidad. Porque la unidad es el único camino posible para poder derrotar a mi unidad de granismo. Mucha fuerza, compañeros y compañeros. Mucho para resistir, ninguno de ellos va a perder. La conducción se reunió para analizar la etapa que viene. Unidad, resistencia y propuestas. Increíble. Aparece la palabra resistencia. Resistencia al día siguiente de la asunción. Exacto. Ni 24 horas le dan al nuevo gobierno, ya ni lo disimulan. Eso es lo que más me impacta a mí, ¿no? Que ni lo disimulan. Ahí está, Claudio. Sí, por supuesto. Es la resistencia sindical que empieza a mostrar sus cartas mientras la CGT está buscando las negociaciones. Por lo bajo, porque depende del financiamiento de lo público. Y en consecuencia, por ahora, la foto contestataria a mi ley no apareció. Entre 2003 y 2016. Ese es el crecimiento del empleo público provincial y la incidencia que tienen cada una de las provincias. El tema no es necesariamente si es mucho o poco. El tema es cuál es la prestación de servicios que devuelve el Estado y qué es lo público y cómo cuidan de lo público los que tienen que hacerlo. Y ahí está la clave, te diría. Yo creo que ahí es donde aparece alguna, seguramente, cuestión a observar.